10 de marzo, la Fundación Teletón celebrará su edición número 23 con el fin de recaudar fondos para atender a la niñez nicaragüense con discapacidad. Todos somos parte de esto y todos nosotros hacemos desde nuestro aporte que cada centro Teletón pueda estar brindando atención a cada uno de estos niños. Estas historias están mucho más allá de las cifras. Las cifras a veces son frías. Y decimos nosotros, hace algunos años tuvimos uno de los eslogans de campaña y decía Teletón une. Y realmente, qué bonito, ¿no? Teletón es lo que nos congrega a unir propósitos hoy. Comenzamos, le decía a Norma, comenzamos el conteo regresivo de Teletón hace 30 días, cuando faltaban 30 días con Miss Mundo Nicaragua. Y el conteo regresivo de hoy, con el que vamos a cerrar, falta un día, va a ser con Miss Nicaragua. Tenemos todas las marcas juntas. Teletón es el evento que congrega a todos los artistas, los presentadores de todos los canales de televisión. Es el único momento en que están juntos en un escenario, compartiendo y uniendo propósitos. Vemos aquí, en este escenario, y lo vamos a ver, generaciones unidas por lograr estos propósitos alrededor de la niñez con discapacidad. La conferencia de prensa del 7 de febrero estaba cumpliendo el doctor Tawada año, hoy está cumpliendo Diana Paola. Entonces, realmente, esto es muy bonito porque esto es Teletón. El evento Teletón 2023 contará con la participación de personalidades nicaragüenses. Y este año vamos a tener la participación, voy a mencionar los artistas que tenemos. Como dijimos en la conferencia inicial, estamos priorizando o priorizamos este año la participación de los artistas nacionales. Hubo un desborde de los artistas nacionales. No había cómo empezar a decir, miren, no alcanzan. Entonces, dijimos, no, si los nicas nos queremos unir para poder expresar nuestro amor por esta causa, pues vamos a estar y vamos a priorizar la participación de los nicas, ¿verdad? Y, obviamente, tenemos algunos invitados, incluso una de las invitadas internacionales, porque vive fuera del país, es una nicaragüense que está afuera, que vamos a conversar en un momentito. Dentro de los artistas que van a participar, bueno, el evento, como saben, está lista la plataforma. Podemos recaudar, están las alcancías, están las cuentas bancarias, están las compañías de Claro y Tigo, juntas, unidas por Teletón, estableciendo las plataformas para poder recaudar para la obra. Vamos a tener Teletón Digital, ¿verdad? Del cual Norma es la madrina de Teletón Digital, que va a estar desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 y media de la noche. Fundación Teletón es una organización nicaragüense que trabaja en pro de la niñez con discapacidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.